Luego de su exitosa gira por Texas, llega a la Florida, la reina de la comedia puertorriqueña, Marian Pavón. Y entonces tú ibas caminando y de repente todo era como si se fuera todo el cámara dentro. Y te decían, hola. Y tú sentías la gota bajándole. Pues se abran los ojos y se agarró la ropa. ¡Oh, suadita, no! ¡Oh, suadita, no, yo no estoy! Celebrando el fin de Semana de los Enamorados, Marian Pavón. Una amiga mía me dijo, ah, sí. Y va a parar el moscae. Y yo, ¿verdad? ¿Qué haces? Con la lengua. Y el paladar. Así mismo. Exacto. Lo intenté y paró. Pero a los cinco minutos volvió de nuevo. Y yo dormí. Y paraba. Tuve toda la noche haciendo... El otro día me podía mover la quijata. La querida. Y el desgraciado tú con los calzones de vecinos. ¿Qué carajo tú estabas chupando? Que no me dejaste de quedar por la cama. Marian Pavón. Cuéntame, ¿cómo te estuvo hecho? Buenísimo. Me duele la mandíbula, de tanto reírme. Brutal. Me reí como hace seis años que me reía desde que llegué a Puerto Rico. Ah, bueno, pues. ¿No hay time para que le digan a los panas? Seguro que sí. Hacía falta la comedia. Oh, sí. Todo el trabajo. Todo muy bueno. Lo recomiendo. ¡Ah! ¡Fueron! 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 ¡Fueron un montón! Estuvo súper bueno. Estamos súper, súper contentos y súper agradecidos de que nos hayan traído un talento bonito y podernos reír un ratito y disfrutar de un pedacito de nuestra isla aquí en Dallas. Marian Pavón celebra el fin de semana de los enamorados a pura risa. Tres días, tres ciudades, tres shows, separa la fecha, Tampa, viernes 13 de febrero en el Tropical Lounge, Kissimmee, sábado, 14 de febrero, show y baile con la música en vivo de la banda sensual en el Paraíso Restaurante y Café en Kissimmee, Florida, Miami, domingo 15 en Hoy como ayer Lounge, y el lunes es feriado. Artista invitado Ramiro Malagón. ¡Compra tus boletos ya! Información y boletos 321-215-1728 o en la internet alextorresproductions.net ¡Te invita a Guapa América!